Teófilo Juan Cubilles El Nene participó en tres Mundiales, México 1970, Argentina 1978 y España 1982. En 1970 jugó cuatro partidos, convirtió cinco goles y fue el tercer goleador del Mundial. En 1978 jugó seis partidos, convirtió cinco goles y fue el segundo goleador del Mundial. En 1982 jugó tres partidos. En total jugó trece partidos y convirtió diez goles, con un promedio de 0.77 goles por partido. Trayendo de memoria al también gran periodista perugano Alfonso Pocho Rospigliosi y su famoso ¡Ya vienen los goles de Cubillas! Los goles. Su primer gol lo convirtió en fase de grupos en México en 1970, en el triunfo 3-2 ante Bulgaria. Teófilo marcó el 3-2 definitivo. Su segundo y tercer gol los marcó en una goleada de 3-0 ante Marruecos. El Nene convirtió el primero y el tercero para la selección peruana. El cuarto gol lo hizo una derrota 1-3 ante Alemania. Cubillas marcó el último gol del partido. El quinto gol lo logró en la segunda fase en la derrota 2-4 ante Brasil. Cubillas marcó el parcial 2-3. Su sexto y séptimo gol los hizo en Argentina en 1978, en la primera fase, en el triunfo 3-1 ante Escocia. Teófilo marcó el 2-1 parcial y el 3-1 definitivo para el cuadro peruano. El oculto del partido. El cuarto gol lo hizo en Argentina en la tercera fase en la tercera fase. El octavo, noveno y décimo gol los convirtió en la goleada 4-1 ante Irán. En N. Cubillas marcó el 2-0 parcial de penal, el 3-0 parcial también de penal, y el definitivo 4-1. Hasta aquí este video, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao. Chau. 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 Chau.